Bueno, señores, estamos cerca de las 135,000 personas suscritas en este canal y apoyando el contenido que nosotros hacemos. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo que siempre ustedes le brindan a este espacio, ese apoyo que siempre ustedes le brindan a este servidor. Brevemente por acá para seguir motivando a todos mis colegas postulantes de este concurso de oposición, Docente Focalizado 2024, que se han sentido injustamente evaluados, que se han sentido injustamente calificados en este concurso y que sobre todo están exigiendo una revisión de su prueba. Pues le estamos invitando a que nos acompañen este martes, este martes a las 11 de la mañana. Vamos a estar en la Casa Nacional del ADP, vamos a estar solicitándole al ADP que les defiendan este proceso. Deben acercarse al ADP, deben hacer acto de presencia. Ya está bueno de que las cosas sigan pasando y que ustedes como postulantes siempre se queden callados, siempre se queden estáticos, no hagan nada. Ya es tiempo, señores, de pasar al momento de la acción. Por eso le estamos invitando a que este martes, este martes a las 11 de la mañana, hagan todos acto de presencia en la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, en ustedes descansa, en ustedes, señores, descansa la responsabilidad de que el ADP asuma su lucha, de que el ADP los defienda. Entonces, deben asistir, deben ir. Nosotros también vamos a aprovechar para sacar una comisión de esos postulantes que vayan al ADP y vamos a llegar a la Defensoría del Pueblo. Allá vamos a dejar todas las evidencias de las irregularidades que nosotros hemos identificado en este concurso y también vamos a dejar un comunicado. Yo he estado hablando con el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y pues vamos a proceder a ir personalmente allá para dejar todo en manos de esas autoridades correspondientes. Es cuestión de luchar, es cuestión de creer que las cosas serán mejor. Señores, muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video.